¿Qué es usted que al retirarse podrá vivir cómodamente con la pensión del Seguro Social? Dependiendo de su edad, ¿está usted conforme con los ahorros que tiene hasta el día de hoy? ¿Sabe usted qué porcentaje de interés le pagan los bancos actualmente? ¿Está usted preparado con algún plan para que protegiera a su familia si a usted le llegara a faltar de repente? Quédese con nosotros y ya regresamos con la solución. Bienvenido de nuevo. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Las Finanzas y Usted. Presentado por Universal Financial Services y un servidor, un asesor financiero, Juan L. Ramos, aquí de Coral Gables, que les trae a ustedes las soluciones como les prometí a la entrada. El grupo de asesores que tenemos a su servicio, que son asesores financieros, asesores de bienes raíces, consejeros de bienes raíces naturalmente y agentes de seguro, le van a ayudar a usted a tomar decisiones importantísimas. Esos también consejeros hipotecarios, especialistas en inversiones, los cuales le van a ayudar a usted a tomar las decisiones que usted necesita para llegar a un retiro feliz. Sin embargo, todo el mundo dice, ¿cómo entro yo en esta? Le dicen la centrífuga, estas cosas como lo hacemos. No, yo le llamo el círculo del triunfo. Desde que vamos a este país, comenzamos, empezamos a acumular. Cuando usted comienza a acumular, va a empezar a transferir. Ahí es donde lo vamos a ayudar. Vamos a ayudarlo. ¿Cómo transferir? ¿Cómo empezar? Después que empieza a transferir, ¿cómo invertir? ¿Cómo proteger esa inversión? Las inversiones tienen que ser sólidas, tienen que ser bien hechas, tienen que ser bien planificadas y protegidas de manera que usted pueda capitalizar con ello. Y ese grupo de acumulación, protección e inversiones le va a llevar a ustedes a un retiro completo y feliz. Pero únicamente con planificación lo puede hacer. Así que póngase en contacto con su asesor financiero, el que usted prefiera. Nuestros asesores están para servirles y ayudarles a ustedes a llegar y dar los pasos a una gran independencia financiera. Y esos pasos no son difíciles. Son cinco pasos que hay que dar para llegar a la independencia financiera. Y el primero de ellos es muy fácil. Tenemos que reunirnos y empezar a buscar metas. Metas de corto plazo y a largo plazo. Recuerden que las metas, las decisiones que usted tome hoy y a donde usted llegue a corto plazo va a afectar el de su futuro y el de su familia. Ese bienestar que usted tiene, que planea, lo puede poner en riesgo si no planea correctamente. Así que lo primero que vamos a hacer va a traer a nosotros sus problemas y sus sueños. Todos los planes que ya usted tenía y lo que usted quiera hacer. Y vamos a empezar a ver cuál de esos planes que usted tiene y las metas son los más importantes. Y después que encontremos y analicemos y encontremos cuál es el más importante, vamos a poner un plan en vigor. Solamente con un plan puede usted convertir un sueño en realidad. Si usted no pone un plan en vigor, ese sueño siempre seguirá siendo un sueño. Por lo tanto, hay que ponerlo, hay que ponerlo a funcionar, hay que ponerse en vigor. Nosotros le vamos a ayudar a planificar correctamente y tomar el plan adecuado para llegar a donde usted quiera alcanzar su meta. Una vez que lo hemos hecho, lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar cada dos años. De manera que usted sepa que en este país, como es natural, las cosas mejoran. Constantemente estamos cambiando. Tenemos los famosos ciclos, ¿verdad? Por lo tanto, usted tiene que saber cómo actuar en el ciclo, en el valle o en la cumbre. Así que es importante saber cómo hacerlo. Ahora, por ejemplo, estamos en un valle muy importantísimo, que las personas deben invertir. Un momento magnífico para hacerlo. Muchas personas tienen miedo, tienen miedo de hacerlo y pierden la oportunidad, se les va el momento correcto y dejan de invertir cuando lo tienen que hacer. Así que es importante saber cómo tomar las decisiones y cuándo hacerlo. De esa manera, juntos, podemos entonces ayudarle a ayudarles a ese fin, a ese quinto paso, que es su libertad financiera. ¿Y qué cosa es libertad financiera? Es poder llegar a retirarse completamente seguros de que no dependen ni del seguro social, ni dependen de un trabajo, ni dependen de nadie. Son ustedes completamente libres de tomar sus decisiones y se pueden retirar tal vez haciendo lo que más les gusta, pero ganando dinero. Han podido llegar a invertir en algo que les está produciendo los fondos necesarios para retirarse al nivel que usted se merece, a los que todos nos merecemos. Y tal vez si no se retira es porque está haciendo algo que les gusta, como hacemos nosotros. Uno de estos asesores ya está retirado y continúan haciendo porque les gusta lo que hace. Y sin necesidad pueden brindar una asesoría mucho mejor. Así que venga a nosotros a ayudarle, a darles a ustedes un plan completo de asesoría financiera sin costo ninguno para ustedes. Es importante que sepan que esas decisiones que ustedes toman desde hoy al retiro van a afectar a todos ustedes en el momento que lo tengan. Vamos a hablar de otras cosas importantes. En el programa de hoy yo les voy a enseñar a aquellas personas que ya han llegado al retiro y están tal vez no tan cómodos como querían. Están tal vez sentados en propiedades que tienen, sentados en dinero, les digo yo, sentados en propiedades que tienen muchísimo equity. Y están apretados porque no pueden viajar, no tienen los elementos suficientes para estar desahogados en un futuro como se merece. No pueden disfrutar de su familia porque no las pueden ver a menudo o están apretados contando todos los centavos que les alcanza. Hay personas que están sentados en dinero y no lo pueden hacer. Durante el segmento que vamos a tener ahora vamos a hablar del famoso reverse mortgage. De ese se llaman hipotecas revertidas en las cuales ustedes van a poder usar ese equity que tienen en la casa para no tener que pagar más nunca la hipoteca y poder completamente desahogados. De eso vamos a hablar en el segundo segmento. Y en el tercer segmento vamos a hablar también de algo muy importante. Aquellas personas que ya no han llegado a ese retiro, que todavía están en su época de acumulación. Esas personas que no saben cómo poner su dinero a trabajar para ustedes. Esas personas que necesitan tomar decisiones qué hacer con ese, con eso que les subo, de los ahorros que tienen. Y lo vamos a hacer de una manera muy facilita de entender. Pero antes del segmento les quiero decir que lo más importante que ustedes tienen que hacer es levantar el teléfono, llamar un asesor, lo pueden llamar o al que usted prefiera, de manera que ustedes sepan asesorarse y planificar correctamente. Le vamos a brindar un presupuesto para que se pueda administrar correcto, para que sepa dónde puede usted y cuánto es lo que usted puede invertir. Recuerde, solamente usted puede tener un futuro bueno. Si usted no decide lo que tiene que hacer, nadie lo puede hacer por usted. El bienestar de su familia y el suyo depende simplemente de usted y de esas decisiones que usted toma todos los días. En ese trabajo diario que hacemos, en lo que usted hace diariamente, ese sueldo es para vivir. Usted se lo va a vivir. Es muy difícil, si no lo sabe administrar, poder capitalizar con él. Nosotros le vamos a enseñar cómo tomar ese sueldo. Lo vamos a poner a trabajar para usted. Lo vamos a poner dentro de este círculo del triunfo del que le hablaba. Y lo vamos a ayudar entonces a establecer un plan de ahorro, de retiro y de inversión correcto para un futuro bueno. Así que quédese con nosotros, que en el próximo segmento tenemos muy buenas cosas para ustedes y las soluciones que usted buscaba con una asesoría completa. Ya regreso con ustedes. Aquí de nuevo para contestar alguna de esas preguntas que hicimos al principio. Así que creía usted que se puede retirar con lo que gana del Seguro Social, lo que va a recibir del Seguro Social. Sabemos que el Seguro Social solo nos da el 20% de lo que necesitamos. Y dependiendo de su edad, ¿usted está contento con lo que tiene ya ahorrado? Claro que no. Nunca ahorramos suficiente. A no ser aquellas personas que tienen grandes salarios donde no pueden consumirlo todo y les sobra muchísimo el salario. No, es muy raro aquella persona que no consume todo lo que gana para la vida y para vivir normalmente. Por eso es que tenemos que establecer planes específicos de ahorro y planes que les ayude a ustedes a ahorrar para un futuro correctamente. También es muy importante saber que su familia depende de usted. Si a usted le faltara de repente, ¿cómo los dejaría? ¿Con deudas o con algo para continuar los planes que ya ustedes tienen? Así que es importante establecer planes de vida, planes de seguros de vida que le garantice a su familia el resto de esos planes que ya tienen. Pero deben hacerlo con planes de seguro que sean gratis o ganes de seguro que le produzcan efectivo, que produzcan cash, que tengan cash value. Le dicen los americanos que es aquello que produce dinero, cosa que usted al cabo de 5, 10, 15, 20 años, usted ha acumulado en esa póliza dinero, la puede recibir recuperando todo lo que ya ha pagado o lo puede dejar para su retiro que le sirva para suplementar. Pero mientras que está ahorrando para el retiro, está protegiendo a la familia. Hay muchos planes como esos. La única forma de saber es asesorándose. Nos tiene que llamar o consultar a su asesor para que él le explique cómo esos planes funcionan. Sin embargo, si vamos, como hablamos del retiro, y si vamos a planear un retiro básico, tenemos que planear cuántas son las fuentes de retiro que van a aportar a su retiro anualmente o mensualmente una vez que usted se retire. Y para eso tenemos que pasarnos el tiempo que nos falta para el retiro, pasarnos abriendo lo que yo le llamo cubitos de ahorro o fuentes de ahorro para su retiro. El más lógico, el que todos tenemos, es aquel seguro social que vamos a recibir a los 62 años si aplicamos para ello. Ese seguro social le va a dar a usted aproximadamente el 20% de lo que usted necesita para vivir. Es decir, el sueldo de una semana para poder vivir en el mes entero. ¿Ve por qué no le alcanza? Por eso es importante abrir otras fuentes. Y los americanos lo hacen muy normalmente. Enseguida que empiezan a trabajar, van y hacen un plan de 401k. Le dicen ellos el 401k, que es un plan de retiro en el trabajo en el cual el dueño participa con parte de lo que usted pone antes del pitax. O sea, antes de que le saquen dinero de los taxes. Y es un plan muy bueno. Hay que tener cuidado al cabo de los años. Ese dinero hay que moverlo y ponerlo y protegerlo para que no lo pierdan en la bolsa. Pero es un plan bueno en la forma de ahorro que tiene. Es muy bueno. Hay otros planes diferentes. Hay otros planes, por ejemplo, que las personas ahorran en el banco en CD. No es la mejor forma porque no paga suficiente. No tenemos planes de ahorro con compañías como Allianz Life que le dan bono a depositarlo. E inclusive le va a dar a ustedes intereses de un nuevo a un 12%. Pero uno de los mayores ahorros que hacemos nosotros desde que empezamos a acumular es cuando invertimos en nuestra casa. Si uno hace una inversión en bienes raíces y la hace correctamente, esa inversión, cada peso, cada dólar que usted invierte en bienes raíces, se le debe duplicar cada cinco años. Cuando está hecho una buena inversión y cuando lo ha planificado y ha sido asesorado correctamente, usted lo puede lograr. Entonces, esa casa que usted compra, al cabo de los años, usted o ha acabado de pagar o ha acumulado mucho equity en esa casa. Esa casa se puede convertir en la mayor fuente de ahorro o de reservas para unas personas mayores. Por eso yo hablaba de que quería hablar de ustedes en este segmento de lo que es las hipotecas al reverso. El reverse mortgage, como lo conocemos todos, la hipoteca revertida es muy usada por los niños mayores después de 62 años. Las calificaciones son muy fáciles. Lo primero que tiene que tener son cumplidos 62 años. Segundo, la casa tiene que tener algún equity. O sea, no pueden deber mucho en la casa porque naturalmente está basado en el valor de la casa. Hay muchos comentarios de que las personas pierden las casas. Así que es importante que usted se asesore con un experto en hipotecas revertidas para que le explique los beneficios que ustedes tienen y cuáles son las condiciones a las cuales ustedes están obligados. Yo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, primero la persona tiene que tener 62 años o más. Segundo, la casa tiene que tener bastante equity, de manera que el banco va a tomar en cuenta el equity de su casa y le va a prestar hasta el 65-70% del valor de la casa si la persona ya es mayor. De esa manera usted sabe que va a poder utilizar ese dinero que usted ha ahorrado por tantos años. Haciendo una de ellas, una asesoría, un señor me comentaba y yo le expliqué que ahora se puede empezar a comer poquito a poquito en su casa después que lo había ahorrado tanto, engordó la casa y demás. Decía, bueno, pues si la voy a empezar a comer, quiero empezar por el family room. Lo último que me voy a comer es la cocina y el cuarto. Bueno, esa no es una explicación correcta. La realidad es que si usted ha pagado su casa o casi la tiene pagada, pero todavía está haciendo ese mortgage o ese pago de la hipoteca, además de los taxes y el seguro, y no le alcanza, ¿por qué lo está haciendo? Usted no tiene más nunca que pagar ninguna deuda en su casa una vez que usted ha cumplido los 62 años y si el equity es adecuado. Para eso, lo único que le vamos a pedir es su nombre, la edad y la dirección de la casa. Con eso califica perfectamente bien. Lo mandamos, tiene que pasar, el primero que tiene que pasar ustedes por obligación es pasar una asesoría, una consejería, que se la hacen en su idioma, la hacen en español o inglés, si ustedes quieren el idioma de su preferencia, y van a pasar esa consejería, lo aprueban, le explican todas las cosas a favor y en contra, las obligaciones, las dudas que usted pueda tener. Y una vez que usted lo ha entendido perfectamente, entonces le mandan un certificado aprobándole a usted y calificándolo para un reverse mortgage. Eso no lo hacemos nosotros, es una entidad aprobada por el gobierno, porque está garantizado por la federal. De manera que usted sabe que ese plan, para todos los que se lo proponen, es exactamente igual. Hay personas, claro, que tal vez le tratan de cobrar por sus servicios, pero en realidad el plan federal le paga directamente a las personas que lo hacen, un fondo a todos igual, de manera que usted está garantizado que nadie se va a aprovechar de ustedes. Una de las preocupaciones que tienen muchas personas es de que la propiedad la pierden, que se van a quedar con la propiedad, que pasa a manos del gobierno, nada de eso es verdad. No es más que un préstamo sobre su propiedad. Usted sigue estando en el título hasta el día que Dios disponga. Esa casa va a pasar a sus herederos, igualito que usted tiene planeado ahora. Lo único como usted va a utilizar parte del dinero que está en la casa en estos momentos pagado, usted va a prestar dinero, hágase idea que es una línea de crédito sobre su propiedad. Usted la va a empezar a utilizar y ese dinero que usted utiliza, usted ya no lo tiene que pagar de vuelta. ¿Por qué es lo que hace? Ese dinero se lo van a acumular a usted en una cuenta, en una línea de crédito, y le van a ir sumando el interés que usted no paga. Es decir, su deuda va a crecer. El principio consiste en que su posvalía en la casa, el valor de su casa, va a subir más aceleradamente que los intereses que usted va a acumular. Por lo tanto, el equity que dejamos ahora en su casa, se va con el tiempo a multiplicar. Si hacemos un ejemplo fácil, por ejemplo, y si tiene dato y papel, y lo debe tener para apuntar el teléfono para que nos llame, sí puede fácilmente sacar esta cuenta. Si usted en esto va a entrar en una casa que vale 300 mil dólares, y ellos le van a dar 200 mil dólares ahora de préstamo, línea de crédito, usted tiene un equity todavía de valor en la casa de 100 mil dólares. Eso usted nunca lo pierde. Eso se va a quedar ahí. Pero esos 200 mil pesos que usted no va a pagar, van a acumular intereses. Es decir, que va a deber más de los 200 mil dólares. Sin embargo, esa casa que hoy vale 300, se va a duplicar con el tiempo. En 10 o 15 años, esa casa puede valer 500 o 600 mil pesos. Recuerde que a veces los ciclos, las casas bajan, pero siempre van a fluctuar, pero siempre van a ir hacia arriba. Y si no saque la cuenta, ¿cuánto usted pagó? ¿Cuándo la compró hace muchos años, originalmente? Por lo tanto, la casa le va a subir de valor. Y ese valor que va a tener, esa acumulación, va a ser el doble o mucho más de esos 100 mil pesos que usted está dejando ahora, a pesar de que su deuda ha crecido. Así que lo importante es que no se va a usted a comer toda la casa en total, ni va a comerse todo el equity que tiene, que todavía va a dejar un legado, que todavía esas casas van a pasar a sus herederos con suficiente margen. Ahora, de acuerdo al plan, una vez que usted le entregue a ellos, porque Dios ha dispuesto que ya lo vaya a ver a usted, él va a pasar esa deuda, va a tener un año, ese heredero, un año para poder entonces refinanciarla, venderla y pagarla. O si ya su heredero llegó a los 62 años, él puede calificar para quedarse con la casa viviendo en ella, tampoco sin pagar la deuda. Así que son planes muy buenos, es algo que definitivamente usted debe considerar si usted tiene equity en su casa, si usted está apretado en sus entradas fijas y si usted tiene más de 62 años. Pero antes de hacer cualquier cosa, ¿qué tiene que hacer? Asesórese, llame a un especialista en ese tipo de cosas que lo puede ayudar para que usted pueda decidir. En el próximo segmento vamos a hablar entonces de aquellas personas que ya llegaron, que ya llegaron a esa edad, pero que sin embargo todavía tienen y quieren invertir para multiplicarse y capitalizar correctamente. Así que si usted califica para un reverse mortgage y quiere poner ese dinero y ponerlo a invertir y a producirle dinero, le voy a decir cómo hacerlo. Estamos en un segundo, vamos a regresar con ustedes en el próximo segmento a explicar cómo capitalizar para un futuro mejor. Ya regreso con ustedes. Y en el segmento anterior hablábamos de los reverse mortgage. Sin embargo, se me olvidó decirle algo muy importante. Casi lo que estamos encontrando es que en muchos casos donde los hijos interfieren y por falta de información no quieren que sus padres hagan cosas como esta. Yo quiero informarle que usted mantuvo perfectamente las decisiones de su vida e inclusive usted nunca le preguntaba a su hijo cuando estaba enfermo, ¿Quieres ir al médico? Usted lo tomaba, lo llevaba al médico y usted era el que decidía. Usted está en perfecto juicio, en perfecta oportunidad de hacerlo. Si le pregunta a él, él se va a preocupar y dice No, yo te ayudo, no hagas eso. Es una responsabilidad suya de quitarle esa responsabilidad a su hijo que no le tiene que ayudar. Si a usted los números le dan y usted califica perfectamente, usted lo debe hacer. Y si a ellos quieren, insisten, tráigalos, tráigalos a la consejería, vengan con ellos y así ellos pueden ver cuáles son las cosas que todo es al favor, que no nos la den en contra y se va a dar cuenta que es para su beneficio. Yo tengo muchos casos donde los hijos vienen y traen a los padres y le dicen No, 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 esa es tu casa, sáca ese dinero, disfrútalo, viaja, haz lo que tú quieras con él. A mí no me tienes que dejar nada. Esa es la posición correcta y la decisión correcta de sus hijos, pero le podemos ayudar, le podemos ayudar que ellos lo tomen. Así que recuerde, si usted califica, es la mejor decisión que usted puede tomar ya a la hora del retiro. Sin embargo, para aquellas personas que tienen su casa pagada, que también tienen dinero, que no están apretados, pero quieren poner su dinero a producir más porque el dinero que tienen no le produce suficientes intereses y quieren incrementar sus entradas, lo podemos hacer. Hay planes de anualidades, de AIRA, cosas completamente garantizadas que Alias Life, una de las compañías más grandes del mundo, le ofrece hasta un 5, 10 o un 15% de bonos al transferir, hacer el famoso rollover de unos planes a otros, de sus planes de retiro o sacar dinero del banco y los ponen anualidades de las cuales ganan un bono por solamente hacer la transferencia. Y le van a garantizar que no tiene riesgo, el principal nunca lo pueden perder y que le van a dar de un 8% a hasta un 15% de intereses dentro de esas anualidades que son AIRAs, que están muy bien garantizadas por las compañías y naturalmente sin riesgo de ninguna clase. Esa otra inversión que hay, que muchos asesores lo usan, que son inversiones en los fondos mutuos, eso es de alto riesgo. Ustedes lo pueden hacer y sin embargo, no le pueden garantizar. Dice así en el final, dice, esto puede perder todo su valor, no podemos garantizar que ese dinero le va a producir dinero. Ponga su dinero en algo que tenga garantía porque ya cuando está llegando a su retiro, no debe arriesgar su retiro. Y a los fondos mutuos es aquel que juega a la lotería y cosas a largo plazo. Le puede resultar muy bien, pero tiene que tener largo plazo porque usted no puede arriesgar su retiro, sus años grises en algo que le pierda el valor de un día a otro y ustedes no pueden contar con el dinero. Si usted vive de los intereses, venga a vernos, que hay intereses muy altos con cosas garantizadas. Así que llámenos para ver cómo funcionan esas anualidades y cómo se lo podemos garantizar. Aquellas personas que le pueden sacar aún más a esa inversión y que han sido inversionistas toda su vida y que están un poco confundidos, no solamente porque son mayores, sino porque todo está un poquito confuso, pueden simplemente venir a los otros y encontrar cómo poner su dinero protegido con bienes raíces en hipotecas aseguradas y garantizadas a que le pague un 15% de su dinero. Un interés fijo, sin problema, por el tiempo que usted quiera, en unidades de 50, 100, hasta 200 mil dólares, en los cuales lo pueden poner a producir hasta el 15% y garantizado por bienes raíces para que usted no tenga riesgo de ninguno en perder su dinero. Esas son inversiones completamente seguras que usted naturalmente las tiene que chequear y las puede llegar con sus abogados, con sus hijos y como ustedes quieran. Sin embargo, hay algo muy importante. Hay personas que quieren llegar un poquito más allá y que quieren participar de este momento tan interesante que tenemos, que son invertir en estos momentos en bienes raíces. Lo tenemos. Una de nuestras compañías asociadas, que es Investment Seekers, Universal Investment Seekers, es una compañía que se dedica a buscar en toda la nación propiedades que están reposeídas por los bancos, las cuales vamos a adquirir, las vamos a rehabilitar, las vamos a rentar con planes del gobierno, las vamos a alquilar y van a tener alquileres y rentas fijas. Esas propiedades, ustedes las pueden adquirir para recibir entre que va a ser mucho más que el interés que le estábamos prometiendo. O sea, usted tiene diferentes niveles de inversión que usted puede hacer, pero eso lo tiene que hacer en persona. Tienen que asesorarse a ver cuántas cosas hay para que usted pueda capitalizar. Ahora, hay un lema muy facilito que utilizo y lo uso muy a menudo. Usted debe poner su dinero a trabajar para usted y no usted para el dinero. Si usted está como en un reverse market, sentado en el dinero, sáquelo, póngalo a trabajar, que le pague mayores intereses. Hay personas que sacan ese dinero como le hablaba y lo ponían en las anualidades y entonces ese dinero en el cual antes no le producía nada porque estaban en la casa, ahora le está produciendo a ustedes intereses altos, los cuales todos los años usted puede sacar su interés y ha suplementado su retiro. Así que es una base importante, fíjese. En vez de estar sentado en 200, 300 mil pesos, usted lo toma, lo pone a producir y el interés que ese le produce suplementa siempre. Así que se ahorró el mortgage, pero recibe en adición intereses y un bienestar adicional y fondos adicionales de ese dinero en el cual no le está produciendo nada. Y aquel que lo tiene, pero no está produciendo nada en el banco y lo quiere invertir, póngalo a producir más al 15% de interés o lo invierte con nosotros en Universal Investment Seekers y va a ver cómo usted duplica su dinero dentro de los 24 meses de inversión. Es importantísimo que lo entienda. La realidad es muy fácil. Aquella persona que ha trabajado toda su vida y hizo desde el principio que empezó, sacó diferentes planes de inversión y lo hizo correctamente, se puede retirar muy bien de acuerdo a los planes que ha hecho. Y sin embargo, sin embargo, aquella persona que empezó a última hora y que sus ahorros son cortos, todavía hay formas de ayudarles. Hay formas de ayudarles porque utilizando el reverse mortgage o poniendo su dinero acelerado en inversiones fuertes, rápidas y que garantizadas le produzcan buen interés, usted puede llegar a obtener un retiro muy feliz y muy contento. Lo importante para usted es tomar una decisión. ¿Tengo que asesorarme? ¿Me tengo que decidir? El indeciso nunca llega a nada. Solamente usted puede tomar las decisiones correctas. Pero hágalo correctamente. Tome esa decisión, levante el teléfono, llame a un asesor, ponga un asesor a su servicio para que él le indique las diferentes opciones que usted tiene. Capacítese, aprenda antes de decidir y usted va a ver que en las inversiones y en la planificación está el secreto del triunfo. Yo creo que ese triunfo, ese círculo del triunfo que yo le hablaba, es muy importante. Si usted toma el futuro en sus manos y dice, bueno, yo voy a hacer varias cosas. Voy a hacer esta decisión fija, voy a hacer una inversión en real estate, voy a poner un CD que lo tenía, lo voy a poner en algo fijo. Y es importante, es importante que a la hora de invertir usted sea diversificado, que haga diferentes inversiones para que esté bien protegido. Pero lo importante es que se decida. Del indeciso no siga pasando trabajo, no deje de disfrutar los mejores años de su vida. Usted puede hacerlo, pero si tiene años por delante, es la hora de empezar. Y si ha llegado, es la hora de invertirle y poner su dinero a trabajar para ustedes. En estos programas, vamos a tener otros programas en los cuales vamos en detalle, tal vez hablar un poquito más de estas inversiones en particular, pero usted lo puede hacer fácilmente. Si llega a nuestras oficinas en Coral Game, le podemos dar todos los tipos de relaciones e inversiones que usted necesita. Solamente usted puede hacer esa decisión. Llámenos. Usted va a ver que esa decisión que usted ha tomado va a ser la mejor que ha tomado en su vida. Está protegiendo a su familia, mientras que ahorra para un retiro correcto. Está invirtiendo correctamente, poniendo su dinero a trabajar para ustedes. Y está usando el dinero en el cual lo tiene muerto y sin funcionar, para vivir una vida mejor. Entonces, ¿qué está esperando? La decisión y un futuro correcto está en sus manos, no en las mías. Yo solo los puedo ayudar reuniéndome con ustedes, ofreciéndoles completamente gratis una asesoría para ayudarles. Llámenos, estamos a su disposición. Llame al teléfono en pantalla y vea cómo su futuro está en sus manos. Recuerde, la libertad financiera depende de usted, no de nosotros. Que Dios los bendiga y los veo pronto. Gracias por ver el video.